Tu beso tembloroso y programa doble, cinco pesetas En el momento justo nos enchufaba con la linterna Cuántos atardeceres por las callejas sin darse tregua Qué distintos los besos cuando pasabas de ir a la escuela Del beso aquel de Judas que descubrimos sin darnos cuenta Junto a dos corazones atravesados por una flecha Cuando tiré su anillo al agua del río se volvió negra Desde hace treinta y cinco y jamás he vuelto a pisar su acera A dónde irán los besos que guardamos, que no damos Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo Dónde irán tantas cosas que juramos un verano Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos Y el beso que te llega en aquella carta Que nunca esperas, que nunca esperas Como no está firmada, miras distinto a las compañeras Todo el francés que supe y que sabré nunca fue culpa de ella Le llamaban bebé y yo la vienda, vete, se fue a la guerra A dónde irán los besos que guardamos, que no damos Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo Dónde irán tantas cosas que juramos un verano Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos